Tú nunca me verás llorar Tú nunca me verás gritar Pues en mi mente siempre estás Ahora no sé qué va a suceder Y en medio del problema está tu piel ¿Qué más es lo que pretendes entender? Lo entrego todo al corazón Ya no puedo descifrar Si tú decides regresar Es porque así lo quiso Dios Ahora no existe un momento como ayer Ahora en mis sueños solo te puedo ver 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 mujer muy bien Tus ojos veo que están mal Queriendo siempre reaccionar Mirando al mundo siempre al revés Al menos déjate mirar, amor Y en medio del problema está tu piel ¿Qué más es lo que pretendes entender? Miro al cielo, no te encuentro donde estás Pues en mi mente sigue el cuento del ayer Lo entrego todo al corazón Ya no puedo descifrar Si tú decides regresar Es porque así lo quiso Dios Ahora no existe un momento como aquel Ahora en mis sueños solo te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver Lo entrego todo al corazón Ya no puedo descifrar Si tú decides regresar Es porque así lo quiso Dios Ahora en mis sueños solo te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver mujer muy bien Oh 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 Gracias.